Somos administrativos y simplemente el hecho de que cualquier necesidad o de cualquier propuesta que nos hacen, pues simplemente es el buscar y resolver cada necesidad de cada comunidad. En mi caso, nosotros somos 46 comunidades que tenemos a nuestro cargo, unas más grandes, otras más pequeñas, pero todas con diferentes necesidades. Ahorita el tema a mí se me hace súper, súper importante porque tanto el Estado como el gobierno federal y que de verdad él, aquí nuestro delegado, él no nos va a dejar mentir que las reglas de operación para lo que es el Ramos 33 tan mencionado, no uno, tienen muchos candados. Entonces, nosotros como presidentes tenemos que buscarle de una y otra manera para poder darle solución y pues de alguna manera para encontrar el cómo darle a cada comunidad la petición que nos están haciendo. Yo lo único que tengo, don Erasmo, lo agradezco y se lo quiero hacer público, de verdad no sabe lo que usted me ayudó, lo que usted, a mi trabajo, que lo único que usted aportó fue un beneficio, aunque en el municipio, pues muchas veces no lo ven, dicen es que la presidenta o el presidente nunca están, nunca están en la oficina, nunca están haciendo esto nunca, pero de alguna manera pues estamos aquí sentados y cuando nosotros nos invitan a que yo tuve la oportunidad de que me invitaran a la primera, pues fue cuando yo tuve, pues ahora sí que el orgullo de haberlo conocido y él fue el que me indujo en esto y fue el que me enseñó todo el trabajo que había que realizar. Entonces, pues fueron una y otra y otra las metas que fuimos concluyendo y pues me siento la verdad muy orgullosa y muy honrada de que en este momento yo estoy a una semana de entregar el cargo a la siguiente administración, próximamente el 29 de septiembre, nosotros cerramos nuestra participación en el municipio, pero la verdad yo sí les puedo decir a los presidentes que van de entrada, ahora sí que van a iniciar, es un camino que lo inmigrante, porque el verlos aquí reunidos a todos ustedes es señal de que realmente les importa, no importa que estén lejos de sus pueblos, siguen aportando y siguen dando algo para cada comunidad que ustedes representan y que ustedes dan a los suyos. El estar aquí sentados y buscando un medio o una forma de que la participación se pueda dar allá, para nosotros es muy importante y de verdad todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento a cada uno de ustedes por la labor que ustedes hacen para que aquello pueda suceder. En razón a lo que se dice, yo creo que cuando aquí el señor Fabián y el señor Carlos tienen una gran recomendación y pienso que no es nada imposible que te pueda ser realidad, que juntos pueden tomar y hablar para, ahora sí que para ampliar las metas, para que se demuestre que es un programa de verdad muy, pero muy, si usted palabras puede utilizar para loable para lo que es las comunidades, porque a nosotros si nos da la satisfacción como presidentes, pues ahora allá en las comunidades, cuando ellos ya tienen un pedacito de calle, tienen su comedor, tienen agua, tienen luz, la verdad es que para ellos es mucho mayor satisfacción el que ver que sí es posible realizar cosas y pues bueno, otra cosa, como dicen de los gobiernos, yo sí creo mucho en que no importa de qué partido seamos, importa mucho la sensibilidad que tenemos dentro de nosotros, las ganas de trabajar, aquí están, qué bueno que llegaste, ella es de otro partido y pues no ha importado el que nosotros nos llevemos bien, el que yo creo que ella tiene la misma visión que yo, siendo que somos de diferentes partidos, yo les puedo decir que los partidos no nos hacen y yo lo he dicho a muchas personas, a mí en el que yo soy priista y de mucho corazón y yo puedo decirles que a mí en ningún momento alguien me ha dicho oye viola tienes que robar, o oye viola tienes que hacer esto, tienes que hacerle daño a otra persona, tienes que hacerlo, no es cierto, simplemente como presidentes municipales tenemos una gran responsabilidad, tenemos pero de verdad una enorme responsabilidad en nuestra espalda y yo les puedo decir que es un orgullo poder ser el primer gobierno a los ojos de la gente, porque no es lo mismo el presidente municipal que un diputado o que un senador o que un diputado local, federal, que quiero un presidente municipal, el presidente municipal les puedo decir que es la parte pues más golpeada, porque a veces me han dicho de que me dicen, no yo veo la vida, a qué te dedicas, pues yo la verdad a veces les digo que otra cosa, pero no les digo que soy presidente, porque ustedes saben todas las etiquetas que nos juegan, pero para mí ha sido un orgullo el poder representar a mi municipio, el poder dar la cara por mi municipio en buscar cada peso y cada, ahora sí que cualquier cosa yo les digo que si una cobija algo que me den, yo con mucho gusto lo llevo para mi pueblo, entonces yo lo único que puedo decirles es que es un verdadero programa humanitario, con toda la expresión de la palabra, porque se puede hacer mucho, se puede lograr mucho y de verdad les agradezco mucho, Lulú, le agradezco por todas las atenciones, por haber trabajado estos tres años, por darme la oportunidad de conocerte, Juanro pues también, de verdad muchísimas gracias por la amistad y por todo lo que ustedes me ofrecieron como personas al frente del programa, criticamos mucho a Lulú, criticamos mucho a Juan, porque son los que nos están duro y duro y duro y duro, ¿verdad don Erasmo? Sí, pero sin esas llamadas de atención y sin esas exigencias las cosas no funcionan, funcionan, este doña Mari, de todo corazón le agradezco el haberme abierto las puertas de su casa, haberme invitado a ser parte en aquella ocasión en su casa para platicar, para yo poder conocerlos, y en serio que me llevo un gran sabor de boca, me llevo una satisfacción personal por las personas tan dignas que son ustedes, porque no hay otras palabras para poder describirlas, a nosotros, a mí personalmente me pagan por hacer esto, el estar aquí me dan un sueldo, a mí me pagan mi boleto de avión, a mí me pagan mi hotel, el taxi que me llevan, pero a ustedes no, y eso no hay manera de cómo no reconocernos, sino al contrario, de darles un aplauso, porque todas las personas que están aquí, yo creo que si ustedes son sus representantes legales, representantes ante nosotros, yo creo que se merecen un fuerte aplauso. Y, pues, a todos ustedes mucho gusto por habernos conocido hasta ahora, este, muchas gracias, pues, ya nos conocíamos, este, pero, ¿sabes?, nuestra amistad que tenemos, mucho gusto, y, de verdad, yo les deseo el éxito para sus administraciones, porque todo el trabajo que ustedes puedan hacer en estos tres años, sí, les va a quedar allá, va a quedar una obra, pero yo les voy a decir una cosa personal, el logro que nosotros nos llevamos en nuestro corazón, eso nadie nos lo va a quitar. Y, pues, la satisfacción de poder haber visto una calle cementada o una escuela, yo tengo la oportunidad de haber empezado, bueno, lo de tres por uno, un telebachilleres, que desde cero, porque no había nada, ahorita están las aulas, sus baños, su dirección, su cancha y su techada, y así como es eso, tenemos tres. Y todo, se lo damos gracias a lo que es el tres por uno, porque fue un, ustedes saben, y no me va a dejar mentir, y, ya, ahorita me callo, en el país, en el ramo 33, no nos permiten hacer ni muchos techados, y no nos permiten hacer muchas escuelas tampoco, y, pues, es lo que yo vuelvo a repetir, el tres por uno nos da la oportunidad de trabajar con ello, de hacerlo posible, y, pues, la verdad es que yo, no nada más le vendimos por país, también le vendimos, este, gasto corriente, y también le vendimos, este, seguridad pública, que, pues, bueno, yo en mi municipio no tengo policías, y, pues, como no tenían que gastármelo, pues, me lo gasté en obras, entonces, este, de alguna manera, es para eso me pusieron, para administrarlo, y aquí estamos. Muchísimas gracias, y hay que echarle para adelante, porque yo siento que se puede hacer mucho, si levantan la voz, si se hace algo en conjunto desde aquí, desde ustedes, como migrantes, y se ponen las pilas, y se crea un comité para ir a hablar con los nuevos gobiernos, y crear nuevas formas de jalar recursos, yo siento que sí es posible, simplemente lo que nos hace falta, como buenos mexicanos que somos, es unión, trabajo y decisión. Gracias.